Si somos amigos mejor no lo digas Hagamos lo que sentimos por día Si quieres pasar un momento más No hagas como si no pasara nada Me delata la mirada Sabes que te voy a extrañar Se me notan las palabras Que no me quiero alejar de ti jamás 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 El último beso, el último recuerdo El último aliento pa' te quiero Y la incertidumbre de si te volveré a ver No me hace sentir tan bien Me delata la mirada Se me notan las palabras Quédate un momento más Si somos amigos mejor no lo digas Hagamos lo que sentimos por día Si quieres pasar un momento más No hagas como si no pasara nada Me delata la mirada Me delata la mirada Sabes que te voy a extrañar Se me notan las palabras Que no me quiero alejar de ti jamás No importa que pase entre nosotros Hoy vemos a los ojos No importa si es amistad Nunca te dejaré de amar No importa si es amistad 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 Gracias.